Bueno, muy buenas tardes mis amigos de YouTube. Bueno, acá estamos con un amigo que el señor se llama Sergio Chicotti, un típico gringo de la colonia Carolla. Bueno, yo también soy gringo, soy italiano, pero el señor vive en colonia Carolla. Acá está su hijo. Saluda, saluda a la cámara. Te ven en todos lados. Bueno, acá yo al señor le voy a preguntar, bueno, esta es una típica carnicería argentina, las que se encuentran acá en Jesús María. Yo al señor le voy a preguntar, por ejemplo, este corte de carne que tenemos acá, que yo no he visto en Chile, a lo mejor sí hay, pero no he visto, por ejemplo, la milanesa. Señor Chicotti, ¿de qué trata la milanesa? La milanesa es un corte, o sea, que son bifes de pulpa, que la pulpa se saca de la pierna, se pasa por huevo batido y sale, y después se hace y se empana. O sea, se pasa por pan dos veces. Muy bien, ¿ven? Esa es la milanesa, típica milanesa argentina. Ahora le voy a preguntar, ¿de dónde está la carne? Acá le voy a preguntar al señor Chicotti, ¿de dónde sale la milanesa? Bueno, la milanesa tenemos, como se ve el corte, que es la bola del lomo, que es de la pierna, se puede sacar de ahí, se puede sacar de la nalga, de la nalga, es otro corte. La nalga, una pregunta, ¿en qué parte de la vaca se encontraría la nalga? Todos los cortes que se llaman pulpa se encuentran en la pierna. Acuérdense, amigos, son todos cortes argentinos, no como lo que tienen ustedes. Acuérdense, esta es una carnicería argentina, este es un excelente corte. Ahora le voy a preguntar otro corte que tiene el señor, que les dije, por ejemplo, el matambre. ¿Tienes matambre, señor? Este es el matambre que está sobre la costita de la vaca. Bueno, ¿usted cómo me diría cómo se puede hacer ese matambre? Y el matambre normalmente se hace a la parrilla o se hace al celofán redérico. Ajá, muy bien. Son dos formas típicas. Bueno, y más o menos, ¿en qué parte de la vaca se encuentra el matambre? Sobre la costita, en esta parte. Ahí se encontraría. Ese sería el matambre. Muy bien. Por ejemplo, señor, ¿usted tiene algún tipo de costillas de vaca? Este es un corte de un ternero liviano. Bueno, ¿me puede decir, por ejemplo, ternero, cuántos kilos tendría el animal? Y más o menos vivo, entre 280 y 300 kilos. Eso es lo que pesan vivos. Y, ¿cómo se cortaría acá en Argentina el corte de ser ejércico? Por ejemplo, ¿cómo se corta? Cruzado, derecho. A lo largo le corto una para que veas. Así se corta más fino, más grueso, pero siempre en ese sentido. Bueno, bueno, bueno. Acá les quiero mostrar otra cosa. Por ejemplo, acá tienen lo que es cerdo. ¿No es cierto? Lo que es carne molida. ¿La carne molida de dónde sale? Y la carne molida sale de todo el recorte que van, que era azul, o sea, todas las pulpas de pulpa, todas las pulpas, de pedacitos de carne, si uno elige bien, se le saca la grasa que más se puede y lo mueve. Muy bien. Y se mueve. Muy bien. Y esto que está acá, señor, eso, ¿cómo se llama? En Argentina, chinchulín. Bueno, ¿y cómo se comería el chinchulín? Y el chinchulín va a la pagallita normalmente, o sea, es una cosa que se hace asada, tiene que ser de animal nuevo, porque si no es durísimo. Bueno, ¿y en qué parte de la vaca se encuentra el chinchulín? En el intestino delgado. Acuérdense, es el intestino delgado. En dos palabras, nos comemos todo. Creo que la pezuña no se puede comer, pero después el resto se come todo. Otra pregunta, señor Chicoti, acá, ¿qué es lo que tiene acá para vender? Y ahí tenemos un poco de dulces y escabeches de distintos animales. Y verduras. Y verduras. Bueno, señor Chicoti, muchísimas, muchísimas gracias. Amigos de YouTube, bueno, acá les comento, es una carnicería típica de la zona y de la ciudad de Jesús María. Bueno, después a lo mejor me doy una vuelta a lo que es una carnicería en Coleña Carolla. ¿Embutidos tiene algo? Y ahora en este momento solamente chorizo y morcina, sal y amenazas. Bueno, ahora les voy a mostrar, por ejemplo, miren lo que es esto. Esto para que ustedes aprendan, chorizo y morcilla. La morcilla, ¿le podría explicar a la gente cómo se realiza y de qué? Y la morcilla tiene mucho bloqueo, recorte de cerdo, el cuero, la cabeza, todas esas partes, algo de vaca también se le puede poner y lleva cebolla, cebolla de verde o cebolla común, condimento y sangre. Muy bien. ¿Y el chorizo? Y el chorizo es carne mitad cerdo, mitad vaca y condimento que es lo que de acuerdo a la zona lleva los condimentos que lleva porque cada zona tiene su gusto. ¿Y cómo lo puedo comer? Normalmente todo esto se come a la parrilla. Tenés opciones de otra forma, pero lo más típico es a la parrilla. Bueno, señor Chicotín, muchísimas gracias. Amigos de YouTube, ya saben, cuando vengan a Jesús María, les recomiendo Temporal de la Doma y a comer acá, ¿eh? Vengan conmigo que Chicotín les va a hacer precio a todos. Muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias.